Música Joder, mínimamente, tío Toma Me está disparando a alguien, ¿no? No, era la policía Guay, el parkour, vale, el parkour es como los trailers, tú, qué guapo O sea, tú mantienes el de correr y el tío ya hace ya el parkourito Esquiva contra un muro y realiza... ¿Qué? ¡Oh, qué guapo! Se lo han currado muchísimo el sistema de combate, ¿eh? Así que ahora que han cogido lo de Arkham Pero es que lo han mejorado, tío Escogeremos vivo o muerto Vale, sana despegada Los artificieros tienen que estar ahí delante Espero que estén bien ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos Hablas de mí Ve delante Te seguimos Atento, jefe No son policías, tío Con escudos, ya empezamos Los enemigos con escudos bloquean ataques de frente Sí, ya, muy bien Vulnerables por la espalda Por eso tengo uno para llevar a cabo un golpe de telaraña ¿Estabais encamados con Fisk desde el principio? Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza Así que os ha fallado el plan Pasemos al plan B Brutal, ¿eh? De verdad O sea, estoy disfrutando, vamos ¿Qué más queda? ¡Eh! ¡Pálmate! Eh, Yuri Diría que algunos de tus chicos están al sueldo de Fisk Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy Estoy frente a su oficina Acaba con él Ahora Encantado Vamos Menudo comienzo, tío De verdad Son tus memorias Recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio Prepara el helicóptero No tardaré Se viene vos Me sorprende que hayas llegado tan lejos Pero tu insensatez Acaba aquí Guay Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? Ocho años de insolencia Para mí No era necesario Esperaré mi amor Amén Menuda Mandao O Bienvenidos Video 8 Vale Madre mía Brutal, ¿eh? Ahora es mi oportunidad Flipas Como me den me destruye, tú No, ni se te ocurra Esto te viene grande, chaval Oye, eres muy easy, ¿no? Incluso en difícil Bueno, difícil Realmente es ultra difícil Vale, ya me estoy bien grande Un momentito Ya no sé si es que va a dar el triángulo al círculo Yo me vuelvo el agua, tío El traje se le rompe, tío ¿Qué aceptas todo lo malo de esta ciudad? Iba a decirte justo lo mismo Ya sabéis lo que hacer Qué puto guapo, tío Voy a ir a por día, saco A no ser que los otros lleven armas Entonces Cuidado Bueno ¿Qué coño? ¿Qué me ha tirado, tío? Súper intuitivo, eh Súper intuitivo Juan, me lo has matado, tú Yo puedo apañármelas Vienen con armas ya, eh Cuidado Es que me lo tiras en la cara, tío Es que eres un cerdo Sinceramente Cuidado que vienes ¿Quién es ese? ¿Dónde están los refuerzos? No lo sé, jefe Estoy quedando... Es que mi cámara Tapa la munición, tío Por eso digo que es bastante imposible Que haga la serie Con la cámara Porque es que básicamente Me tapa la munición, tío De lanzarredes Muerto No hagas eso No Me ha matado Es que es normal, tío Súper difícil Madre mía Está muy guapo, eh Llegamos a 500.000 likes Y me pilla la edición especial Eh... Boussack Esta es la edición especial, tío Es que, tío De un par de golpes Ya me tiembla la vida Ven aquí Mira, no, tío Me han dado un golpecito de nada Cuidado Joder, elfis Este tú Está súper jetado, loco Yo me ha dado un golpecito de nada Yo me estaba riendo Hace un momento Pero... Joder De risas pocas, tío Venga, claro Dame la doble Cuidado ¿Quieres tirar de la red a él? Yo estoy sin munición, tío En la boga ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Uh! ¿Qué dice? Vas perdiendo, Willy Ni siquiera he empezado Va a tirarme un sofá, eh Ese De piedra Un poquito picado Hola Menuda malada Me he despedido de él Un momento De mala una Finísima ¿Dónde ibas? Iba por otro sofá Todo eso de piedra No Mal movimiento ¿Miró? ¿Miró la que me ha dado? ¿Miró la que me ha dado? ¿Miró la que me ha dado? Mira, no me ha matado de milagro ¿Por qué no ha querido? Ojo Ojo Ojo, ojo, ojo No puede ser ¡Qué majo, tío! Espectacular ¿Deberíamos besarnos ahora? Hace el guiño De 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 la película Brutal Ha costado Está en súper difícil Pero guau Guau, 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 tú Espectacular Pobrecito Pobrecito Por fin te vas a Riker, ¿eh? Sabes, creo que tienes más enemigos allí que yo Si te crees que esto es más que un simple inconveniente Ups, me piro Oye, suerte, Willy La necesitarás Idiota Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Kingpin va camino de la cárcel Es el fin de una era Creo que deberías celebrando Quizás ya no hay ocasiones Derrocando a Kingpin Me dan un trofeo Bueno, tú En subida de nivel Poco guapo Bueno, ¿qué? ¿Un punto de habilidad? Vale, no van a hacer ahora La de las habilidades Hace de nivel Y... vale Los puntos de habilidad se obtienen Cuando se consigue Subiendo puntos de experiencia Completan misiones Y derrotan enemigos Para ganar experiencia Y más puntos de habilidad Tenemos unos cuantos ¿No me han dicho? Mantén triángulo para agarrar Y lanzar a los enemigos enredados Bueno, esto Vale, agarraré Vale Defensor Pulsa círculo Cuando tu sentido aranido Se torne azul Para contraatacar Disparándoles a los enemigos Una red En la cara Genera más concentración Vale Vale, vamos a pillar La primera de cada cosa Pulsa cuadrado Mientras estás en el aire Para lanzar una patada Columpio Ahora nos quedan tres Mantén triángulo Para quitarle las armas A los enemigos Bueno, esto Ya De calle Por favor Cuando un ataque Impacte para generar Más concentración Aumenta el intervalo De tiempo Para realizar un esquive Perfecto Pulsa cuadrado Y luego mantén triángulo Para agarrar a un enemigo Y lanzarlo en cualquier dirección Y realiza un segundo impulso Contraña sin perder altitud Los ataques aéreos Causan más daño Y generan más concentración Mantén triángulo Y círculo Y pulsa En una dirección Para realizar Acrobacias aéreas Vale Peter Parker Tú Altura metro setenta y ocho La misma que la mía Peso setenta y seis Edad veintitrés Igual que la mía Hasta la semana que viene Y lugar de nacimiento Forest Hills Nueva York Ocupación investigadora Auxiliar Y alias El amigo vecino Spiderman Cararred Lanzarredes Y tigre Oh tío Vale Yuri Altura metro setenta y seis Va Edad treinta y ocho años Que no nos aparenta Está muy Se conserva muy bien Lugar de nacimiento Astoria Nueva York Ocupación capitana De la policía de Nueva York Alias Coleguita O sea que esta tipa Es la capitana De la policía Ahora mismo Chaval Vale Esta es la lista De movimientos Me gusta que Haya una lista En la que puedas ver Las cositas Claro que sí Claro que sí Muy bien ¿Y qué? ¿Ya podemos hacer Nuestras cositas o qué? Porque me estoy muy Un poquito nervioso Vale Pulsa para Volar hasta un punto Oh Qué nice Parker ¿Dónde estás? El comité está al caer Tenemos que comprobar el equipo Ya casi Estoy aquí al lado Tendré que hacerlo yo No Espera No es seguro Me encanta el entusiasmo Pero a veces es un problema Será mejor que llegue Antes de que se haga daño De Doc Chaval Doc Y supongo que se refiere A Doctor Octavius Qué guapo Qué guapo Hay que aprenderse mucho Todo esto Brutal Brutal Madre mía Tío Estoy Estoy flipando En colorines Tú Ah Se corre Solo al R2 ¿No? ¿Se podría confirmar Eso? Quiero practicar Un poquito Y lo que se veía En los trailers De que te ponías Hacia un lado Vale Sí Bueno venga Vamos a la misión Tío A saco Vale Menudo puto comienzo De juego O sea Jamás Habéis visto Un comienzo tan épico De un Spiderman Brutal El problema Que ha fallado Mucha gente También son las 12 De la noche Es normal Siento llegar tarde Vaya Doctor Octavius Ha empezado sin mí La directora Del comité Llegará en breve Tranquilo Parque Yo inventé Este equipo Puedo manejarlo El amortiguador Oh dios ¿Deberíamos pararlo? Aún no Buah ¿En serio Esto empieza así ya? ¿Ya? Doctor Octavius ¿Se encuentra bien? Un contratiempo Ya falta menos ¿Hay algún herido? No Pero ha sido Los niveles de energía Fueron muy altos Aunque podría decirse Que es un avance Muy positivo Esto no pinta Nada bien Le aseguro Que la fase No nos precipitemos ¿Les importa hablar De esto En otro sitio? Tómate el resto Del día libre Pero Hablamos luego Los otros fáciles Son la polla Se ve muy bien Menudo desastre ¿Cómo ha podido Fallar el amortiguador? Sé que Doc Quería que me tomara El día libre Pero tengo que averiguar Que ha fallado Tú no estás bien Chiquitín Veamos Qué problema tienes Me ponen cosas A la derecha Es lo que he dicho Que el juego Me lo voy a tener que pasar Sin 2.0 Porque es que me tapan cosas Octavius Industries Vale Ruta de servocontrol Dañada Conectar servomotor Y control de voltaje ¡Una no! El circuito se ha quemado Maldición Lo habría visto Si hubiera estado aquí Para la comprobación No me dejo girar No me dejo girar Eso es otra cosa Compañero Lo tengo Vale Estas cosas molan Algunas piezas de circuito Solo funcionan En determinadas direcciones Puse aquí Para continuar Entiendo Pero ya la hemos liado Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Pues Hay que reiniciar todo Porque Ya sé qué hay que hacer Esto por aquí Esta no es Es Esta Ahora esta por aquí Ah No tenemos Vale Perfecto Y por último Esta aquí Molan Estos full led Estos full led Vale Para completar El control de voltaje También debes cumplir El requisito de carga Algunas piezas del circuito Proporcionan Carga positiva O negativa No tiene suficiente Se acabó Nice Nice Vale Vamos a reparar el brazo A ver si ha funcionado Como nuevo Que guapo Se ve muy bien Se ve muy bien El juego De verdad No es que Ida un grid Ida un grid El juego tiene Una polla Gente llorona Tío Que no tiene la PS4 Para jugarlo Doc ha estado probando Un nuevo material De contacto Para la prótesis Usa fragmentos De la sustancia Desconocida E intenta Que las líneas De absorción Coincidan Con el espectro Usa Para mover Recoger un fragmento Coloca fragmentos En la ronada Y procura Que las líneas De absorción Coincidan Esta coincida aquí Esta coincida aquí Y esta coincida aquí Compuesto de hidrogel Y polímero Resistente Pero con mucha impedancia Mejor decirle a Doc Que siga buscando Otros materiales Vale Tengo que salir de aquí Antes de jorobarle Más las cosas a Doc Hay proyectos de Eh no Lo he podido leer Hay una forma de leerlo Lista de movimiento Misiones Vale Pues parece ser que no ¿Qué es esto? Estamos intentando Mejorar el hardware De la prótesis Debería revisar Lo que Doc desarrolla Por partida doble Este puesto Te permite trabajar En proyectos de circuitos Gana experiencia Y otras recompensas Por completar proyectos Se te bloquearán Más proyectos de circuitos A medida que avances En el juego Está todo bloqueado Supongo que es el primero Que me lo tapa Mi puta cara No, ¿no? Doc estaba intentando Mejorar la granularidad Del activador Vale Hacemos este Y Salimos De la misión Mola bastante Los estos Los puzzles estos Están muy chulos Tío Guay Una respuesta muy fluida Preacher Would you be my I still got a lot of shit To learn I'll admit it I still got a lot of shit To learn I'll admit it